Hoy día vamos a hablar de una maldición. ¡Ay no! Pero maldito, ¿para qué con esas cosas? Hablemos de amor. ¡Ay mira, se me ponen los pies de gallina! Este programa tiene muchos matices. Y les voy a hablar de una maldición que parte en el año 1959 y tiene que ver con la muerte de tres artistas. ¡Ay no! ¡Ah, empezamos! Ellos toman una avioneta. Esta banda se llama The Big Booper. Y pierde la vida en un accidente aéreo. ¡De ahí en más! Se habla de esta maldición. ¿Qué dice? Que cuando muere un artista mueren tres. ¡Ay no! El equipo periodístico de este programa preparó una nota para explicar este tema que vamos a tratar el día de hoy. Martes Paranormales. ¿Por qué planteamos esta maldición? Lo vamos a traer a terreno. Y esto es porque en pocos días la música se vistió de luto en nuestro país. Don Pedro Mesone, Cristian Rodríguez de Garras de Amor y Gali Gali del género urbano. Zona Paranormal y que trae precisamente esta maldición de los tres para hablar, para entender, para poder ir solucionando y despejando dudas sobre esta maldición. Quiero darle un fuerte aplauso porque esta noche estamos con el escritor experto en cultura popular. Me refiero a César Parra. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Hola, hola, Mario. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Y, bueno, todos los del panel también. Saludos. Saludos. Hay veces que me creo artista y hay veces que no me creo artista. Y una de las razones es precisamente esta maldición que tiene ejemplos por montón. Ya dimos los que tienen que ver con la música, pero no hace mucho tiempo, César, aquí en Chile, para traerlo a terreno, para contextualizarlo en lo nuestro, murió Eric Paul Hammer murió don Patricio Bañados y murió Augusto Góngora. También tres artistas y que son parte de nuestro espectáculo. Hablábamos de 1959 como fecha de inicio de esta maldición. ¿Qué nos puedes contar a propósito de este viaje en avión y que da el comienzo al tema del día de hoy? Bueno, efectivamente me encantó la nota porque sí, el famoso día en que murió la música, se esté en avión donde va Buddy Halley, va también, ay, perdón, el artista de la bamba, no sé si te acuerdas que incluso hubo una película de su vida. One Heat Wonder, ¿no? Más ocho rockeros. Estamos hablando de Buddy Halley, Richie Valens y The Big Boopers. El gran Richie Valens, efectivamente, Buddy Halley y el otro chico y bueno, básicamente una muerte horrible y curiosamente pasa lo mismo que pasó hace un tiempo con Jenny Rivera, es como que ese viaje nunca debió haber sido hecho con todas las condiciones en contra, climáticas, de cansancio, de los pilotos, etcétera, y sin embargo se insiste y finalmente esto termina en tragedia, realmente sí, se perdió en dos talentos formidables ahí, más este guitarrista, como te digo, Buddy Halley rivalizaba en ese momento con el Liz Presley, Richie Valens también tenía un gran futuro. A partir de ahí comienza esta maldición y se empieza a hablar de que cuando muere un artista mueren tres, ejemplos en el mundo hay muchos, ahora, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, podríamos decir que esta maldición se cumple en la gran mayoría de los casos y qué habría sucedido, qué la genera, por qué se van de a tres. A ver, mira, es innegable que efectivamente esto se produce en grupos de a tres, o sea, de hecho, cuando hacías el recuento de Chile, también recordaba que muere Augusto Góngora, muere Pato Bañado, pero también te olvidas de que muere Marta Cruzcoque, que fue la primera directora de archivos y museos, de biblioteca de archivos y museos en democracia, ¿ok? también una figura señera legendaria. Entonces, ojo, yo creo que hay una maldición, pero también hay otros dos factores que yo quiero mencionar y es que efectivamente es una camada de gente que básicamente marca lo que es los últimos treinta años del siglo XX, la que se está yendo y después un tema de edad, ¿ok? hay que decirlo. En el tema también de específico de dos muertes muy específicas que hemos visto últimamente, una de ellas la de Pato Bañado y la de Gale-Gale, estamos hablando también, ojo, de un tema de salud mental importante, de una crisis de salud mental post-bicho. La verdadera pandemia, ¿no? Se plantea esto un poco, César, de que la verdadera pandemia comienza ahora y que tiene que ver precisamente con lo que nos generó el encierro, la ansiedad, la incertidumbre, que son todas las enfermedades que a propósito de esto se generan para con la salud mental. O sea, mira, yo creo que hay mucha gente que en pandemia se dio cuenta que estaba viviendo sola y que vivía orgullosamente sola, ¿ok? pero que se dio cuenta en pandemia de que efectivamente a veces estar solo o vivir solo te puede resultar doloroso y hay un montón de gente que se dio cuenta de eso en pandemia, o sea, que no tenían a quién pedirle quién le fuera a comprar el pan, ¿ok? Entonces, yo creo que es un factor importante. Como te digo, hay un montón de famosos que marcan los 30 años del siglo XX que se está yendo por un tema de edad, por un tema de que ya están en lo que se podría a ver, de los 55 de los 55 años para arriba yo tengo 50, de los 55 años para arriba ya todo es un regalo, eso hay que entenderlo así, primera cosa, son días extras que te están concediendo y enhorabuena si así es. y lo segundo, como te decía, debemos abordar la gran crisis de salud mental que hay en este país y me refiero a este país en específico porque creo que incluso a nuestros vecinos les ha golpeado tan fuerte como a nosotros la pospandemia y tercero, el uso malicioso de las redes sociales que también es un tema considerar, es un tema considerar. César, hola, hablas con Hugo Valencia, yo entiendo que, claro, ese análisis repercute, cierto, en los problemas que pueda tener una persona hoy día, cierto, al 2023, pero más allá de un análisis psicológico que es un poco lo que tú estás haciendo y de comportamiento, existen estas, no sé si extrañas coincidencias de que, al menos en el mundo del espectáculo, cuando parte una persona conocida, parten tres al mismo tiempo, lo han dicho, psíquicos, lo dice la historia, finalmente, y que, en base a lo que tú has investigado, ¿por qué crees que ocurre? ¿Habrá algo cósmico? Y en este número, claro, esos son los últimos tres que hemos dicho, yo me acuerdo además del dicho que a mi tía Loli le dicen, las noticias malas no vienen de una, siempre vienen de tres, cierto, y coincide también con estas partidas. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, si de hecho, más allá del diagnóstico inicial, es innegable que hay un tema de que la gente se va de a tres, o sea, a tal nivel que cuando fallece don Pato Bañado, yo decía y comentábamos con amigos en redes sociales, en WhatsApp, ¿quién va a ser? El tercero. Pero fíjate que es un dicho súper popular del campo, no solamente, nosotros estamos ejemplificándolo en famoso, pero también yo me acuerdo mucho en el campo que cuando decían, no, se murió la vecina de la calle tanto, ojo que viene otra, otro. cuando van a pelar, la viene la pelada, claro, al parecer. Y al cabo de un par de días fallece también otro vecino y ahí en el campo se decía mucho, ojo que siempre viene de tres. es lo mismo que dicen si pasaste agosto lo pasaste, pero es verdad el punto de que no está sentado en nada. y no es algo solamente de Chile, también es algo que se habla mucho en el extranjero, ahí está efectivamente, yo por eso te digo y para mí Eric Polhamer fue el primero de la segunda tanda de tres, yo pondría a Marta Cruzcoque, para mí, bueno, Eric Polhamer efectivamente para que estamos con cosas, en un momento también temimos por la salud de César Antonio Santi, claro, que estuvo ingresado. Bueno, yo, yo, a ver, esto es un juego súper cruel dentro de todo lo que estamos conversando, pero yo pondría a Eric Polhamer efectivamente con los dos chicos de la música urbana que murieron últimamente. Lo que pasa, con Gale Gale y con Cristian Rodríguez. Claro, Gale Gale y Cristian, efectivamente. Lo que pasa es que César ya, sí, digo que a nivel internacional incluso también jugamos un poco, pues jugamos, digo, a ver, que se entienda, o que no se malentienda, pero siempre con esta teoría, con esta maldición, porque claro, hace nada, escasa semana, despedíamos a Tina Turner, hoy despedimos a Astrid Gilberto, nos faltaría un tercero para la música pop internacional. la chica, la chica, la chica, la chica, la chica de Ipanema, el famoso Helmut Berger, el actor austriano, y no te olvides también de sí, efectivamente, la cantante de rock brasileña que nos visitó, de hecho, en Viña del Mar, la chica de Ipanema, Rita Lee, Rita Lee, que se nos fue también hace poco, de hecho, en Austria, han muerto dos actores famosos, empezando por Helmut Berger, y en Austria también, curiosamente, están esperando el tercero, así que, como te digo, esto cruza las fronteras nacionales, se da en otros países, y con los mismos rivetes trágicos. Pero, me imagino, me imagino que esto en algún momento te habrá llamado la atención, ¿qué dice la bibliografía sobre esta maldición? ¿Hay algo que nos pueda dar una explicación? ¿Hay algo con lo cual podamos entender como argumento por qué se genera esta partida de A3? A ver, mira, esto es como un poquito, yo sé que lo han conversado seguramente con astrólogos, etcétera, pero nuevamente, nos tenemos que remitir a un tema casi bíblico, escatológico, está, por ejemplo, hemos hablado otras veces del tema de que los fenómenos paranormales pasan por el tubar a las 6 de la mañana. Sí. Quizás, esto tiene que ver con el tema de Jesús acompañado por dos personas en el Calvario, ¿ok? Ah, mira. Ya. Dando de que Jesús no se va solo, se va junto el buen y el mal ladrón, ¿ok? Eso tiene un profundo simbolismo, tiene un profundo simbolismo. Es verdad. Yo creo que, obviamente, se expresa, y ojo, lo que nosotros estamos hablando también a nivel de de los famosos, esto también se expresa en los barrios, se expresa en los pueblos pequeños, etcétera, donde la gente sabe que efectivamente la muerte viene a la TES, e incluso en familias donde hay tres fallecimientos con poco distanciamiento de tiempo. Uy, hasta familiares, que se mueren tres familiares, es súper heavy eso. Y ahí tenemos otro tridente que tiene que ver con la música. Oye, sí, perdidas terrible, terrible. Pero ahí también entra ahí, en el caso de que estamos viendo lo de Tina Turner, lo de Rita Lee, entra lo que yo les decía un poco al comienzo, estamos hablando de verdaderas figuras del siglo XX que ya estaban frisando, o sea, Tina Turner 84, Rita Lee 75 creo, ya era una posibilidad cierta efectivamente de que se fueran. A mí lo que más me sorprende son la pérdida de los chilenos. De los chilenos. De los más jovencitos. Me duele más, por decirlo así. Es que claro, pensando, y tú lo dices bien, hoy en día la longevidad de los seres humanos ha avanzado mucho gracias a la medicina y todos los adelantos que tenemos técnicos y tecnológicos, pero claro, hace unos días Clint Eastwood cumplía 93 años. Todos somos conscientes de que en cualquier momento, de cualquier forma, obviamente, pero porque la edad, como decía Sebastián Dalí, como decía Dalí, o sea, cuelga la osamenta, entonces obviamente va haciendo que pase el tiempo y bueno, y sabemos cuál es el destino. Pero va a haber un momento en el que todos nuestros ídolos, o los grandes ídolos de la juventud van a estar exportas a desaparecer de este mundo y gente, amigos de Clint Eastwood le decían, es que tenemos que estar como preparados para ese luto porque va a ser un luto tremendo a nivel universal. Claro, pero eso va a ser por el tema de edad, pero por ejemplo aquí en Chile fue muy triste lo que pasó y un poco del tema de la salud mental y la misma soledad. En Chile se vivió mucha soledad cuando ellos pasaron la pandemia sola y a veces no tenían ni siquiera con quién hablar y me imagino que si yo siendo figura pública me pasó eso quizás como lo habrá pasado muchas otras personas que de repente no tienen los mismos recursos y medios que yo que ya tener un celular con cámara ya es un privilegio porque puedes llamar por teléfono y te puedes ver entonces creo que eso también pasa a la cuenta este país es muy frío es un país de harto bullying yo me he fijado que el chileno en general es de hacer bullying desde el colegio yo desde chica escuché bullying escuché burlas hacia otras compañeras por cosas que son absolutamente naturales porque de repente alguna compañera era más baja porque alguna compañera era más morena por cosas insólitas este país de repente le hace falta abrazarse quererse más falta más amor falta que a los niños se les incentive más este tema de abrazar al compañero de aceptar al que está al lado eso es lo que lo que se me ocurre que falta en este país y siento que que en esa parte es la que estamos fallando y por eso el día de hoy estas personas no están con nosotros por falta de amor y eso es muy triste por falta de amor de nosotros primero de todo referirme un poquito a lo que dice Manu Manu tiene un punto ahí estamos creemos que en el fondo la medicina ha priorizado tanto que creemos que efectivamente si entramos en enfermos a un hospital si entramos en enfermos a una clínica necesariamente vamos a salir reparados necesariamente vamos a salir vivos y eso no es verdad o sea de hecho la muerte finalmente llega en un momento por mucho que haya avanzado la medicina por mucho que haya avanzado la ciencia la muerte finalmente va a llegar y en el caso de Adriana Adriana tiene un punto poderosísimo o sea estamos en un país y fíjate que ni siquiera me refiero mucho a nuestros vecinos me refiero a nosotros porque aquí las redes sociales han calado demasiado estamos en un país donde cualquiera de nosotros de los que están ahí en el panel y yo conectado con usted en 10 minutos más nos puede levantar una funa así es en base a una y en base a eso todos se van a alejar de ti como si fueras que se llevo criptonita ¿ok? un leproso claro te vas a transformar en un momento efectivamente por todo se alejan de ti simplemente es así así funciona como te digo se adaptan las herramientas en 10 minutos más Adriana podría sufrir ahí una funa de una mentira y efectivamente el día de mañana no va a patrón del programa pero eso no tiene mucho que ver si con esto como paranormal místico claro paranormal o místico insisto es un análisis sociológico con el que estoy completamente de acuerdo pero la tragedia ¿cierto? a partir de un destino trazado es lo que nos convoca es lo que nos llama la atención el destino final y por ejemplo en el caso de garras de amor ha sido muy comentado como el trágico destino de infortunios que han tenido los hermanos o que tuvieron los hermanos Rodríguez uno de ellos cierto Diego tiene un accidente en solo 8 segundos un accidente automovilístico que lo deja parapléjico primera gran tragedia que vive la familia años después fallece también un accidente automovilístico otro de los hermanos recordemos que garras de amor lo fundan los tres hermanos Rodríguez y finalmente si bien no hubo un accidente de por medio pero si en un tránsito desde Mendoza hasta Argentina es donde sufre Cristian Rodríguez este ACV cierto el accidente cerebrovascular entonces muchos especulados si es que hay una maldición en la familia Rodríguez en los integrantes de garras de amor si la tragedia marca su vida y por qué eso podría estar definido crees tú en la historia de nosotros predefinido bueno maldiciones famosas si las hay y familiares efectivamente el tema que tocas me recuerda mucho a lo que es Bruce Lee y Brandon Lee padre e hijo es un caso emblemático es un caso emblemático donde efectivamente son dos muertes tan similares durante filmaciones y producto de accidente que en el fondo uno no puede dejar de impresionarse o también proyectos en conjunto lo que ocurre por ejemplo en el rodaje de la película Poltergeist César ahí necesito que te detengas un segundo porque vamos a hablar de la maldición de las películas me asustaste Mario ese es un temazo ese es un temazo Linda Blair ¿no? ¿qué es lo que sucede finalmente con ella? una vida cargada de excesos de depresiones también la actriz que hace Poltergeist Heather Rook que lamentablemente pierde la vida a muy temprana edad podrá el rodaje de una película donde se tocan temas del más allá incluso del cola de flecha traer repercusiones sobre su elenco ¡ay me muero!